¿Qué es la fiesta del ganadero? Julio Barreto y representantes del Ministerio del Agro y la Producción, estuvo su titular, el Ministro del Agro, José Luis Garay. Estos son los discursos. He hecho posible la concreción de esta fiesta. Quiero agradecer profundamente a los productores, expositores, socios, que a pesar de todas las adversidades, se hicieron presentes en esta nueva exposición para mostrarnos el producto final de su esfuerzo. Muchas gracias. Desde la institución seguimos trabajando en conjunto con el gobierno provincial y municipal. A través de la mesa ganadera deseamos consensuar acuerdos que favorezcan tanto al sector ganadero, como a su vez influyan favorablemente en la sociedad, que consumen nuestros productos. Hasta hace unos días estábamos preocupados porque la lluvia podía empañar un poco a esta fiesta. Sin embargo, el buen tiempo rápido, a pesar del barro, hizo de que haya venido mucha gente y eso nos pone contentos. No encuentro realmente otra manera, después de 200 años de construcción, de esta rica historia que tiene de nuestro país, que es la de trabajar mancomunadamente para salir adelante. Uno entiende que después de muchos años siempre hay dificultades. Qué importante cómo avanzó el trabajo de los ganaderos en la provincia de Misiones. Durante tantos años han hecho un enorme esfuerzo para tener calidad genética, a pesar de los vaivenes económicos, a través de las dificultades financieras, a pesar de las enormes diferencias que a veces tenemos con otros países, han sabido salir adelante. Y la verdad que eso nos enorgullece, en principio como montecarlense y como misionero, que realmente en tan pocos años se hayan logrado enormes cosas. Venimos a traer hoy una invitación, una invitación a todos los productores, productoras de Misiones, para que empecemos a trabajar juntos en esta nueva etapa. Es una etapa con algunos cambios, algunos cambios en las políticas nacionales, que a la vez nosotros dentro de la provincia nos tenemos que empezar a acomodar. Y que desde esto surgió, a principios de año, una inquietud que justamente en la fiesta acá en Montecarlo surgió, de ver cómo nos podíamos juntar entre todo lo que hacemos la actividad ganadera, tanto tomando decisiones políticas en nuestros casos, que circunstancialmente estamos en este momento, y ustedes los productores que todo el tiempo están en los campos tratando de mejorar su productividad. Y bueno, y surge desde esta convocatoria lo que hoy es la Mesa Ganadera Provincial, que la Mesa Ganadera Provincial es una herramienta que la tenemos que empezar a trabajar entre todos. Y con esto conlleva a lo que es hoy el Plan Belgrano, que hoy lo que estamos dentro de la mesa, más o menos sabemos de lo que estamos hablando, que es una inversión del Gobierno Nacional a todo lo que es el NEA y el NOA, somos 10 provincias las que estamos dentro del Plan Belgrano. Y una de las actividades principales del Gobierno Nacional es justamente el Plan Belgrano Ganadero. Nuestro desafío como Estado, como productores, y sobre todo ustedes como productores, es marcar un poquito cuál es el norte a seguir, cuáles son las problemáticas reales que tenemos, a dónde queremos llegar, qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros desde ABC del Estado tenemos una óptica, pero necesitamos la óptica que creo que no nos vamos a equivocar si nos guiamos por la óptica de ustedes.